Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y hoy les traigo otro video de recomendación para el fin. Esta sección en la cual les recomiendo material, películas, libros o algún otro tipo de cosa que no sea necesariamente para estudiar, pero que nos permite entender de una manera más empática, de una manera más completa algunas de las patologías que hemos cubierto o que vamos a cubrir en el canal. Y el día de hoy vamos a hablar otra vez de VIH y de SIDA. Ya tenemos material en la página, les dejo el video en la parte de arriba para que puedan volver a consultarlo. Y la película que hoy les recomiendo es una película que se llama Filadelfia. Ahora, primero que nada quiero comentar que esta película es de 1993, de manera que muchas de las cosas que pasan en la película y que podemos ver, uno, nos hablan de cuando estaba empezando la epidemia de VIH y de SIDA, especialmente en Estados Unidos, porque ahí es la película, como la ciudad. Y además de esto, tiene ciertos mensajes y tiene ciertas cosas que ya no están de acuerdo con lo que la cultura que tenemos ahora. Algunas partes y algunos comentarios en la película nos pueden parecer tal vez, no quiero decir primitivos, pero muy alineado con la sensibilidad de esa época. Y ahora resultan un poquito duras, un poquito ofensivas ciertas partes de la película. Ahora, esta película es protagonizada por Tom Hanks, que es justamente el protagonista. Él es el que está centrada en la historia, representando a Andrew Beckett, que es un abogado altamente exitoso, que trabaja en un despacho muy grande en la ciudad de Filadelfia. Él vive junto con su pareja, que es Antonio Banderas, que también hace un maravilloso trabajo de actuación, ellos dos, aunque solo Tom Hanks fue nominado al Oscar por este papel. Y más allá de la vida normal y del trabajo que él tiene en este buffet, un día empieza a manifestar ciertas características que suceden en el SIDA, específicamente un sarcoma de Kaposi, que son lesiones como naranjas que tienen las personas en la piel. Es un tipo de cáncer de piel común en los pacientes que tienen SIDA. Y que en esa época, debido a que apenas estaba iniciando el tratamiento y no había muchas opciones para estos pacientes, era frecuente que los pacientes desarrollaran tarde o temprano. Ahora, en la actualidad, como hemos visto en videos pasados, realmente la enfermedad ya no es así, es muy manejable. La mayoría de los pacientes no tienen por qué llegar a esas fases tan avanzadas, pero este paciente desarrolla esas lesiones y entonces lo despiden de su trabajo, a pesar del buen trabajo que estaba haciendo aparentemente. En este momento, él busca a otro abogado, que es interpretado por Denzel Washington, para que lo defienda en este juicio, demandando a su antigua compañía por discriminación debido a su enfermedad. Y entonces nos vamos involucrando cada vez más con el protagonista, con su familia, con su pareja y también con el abogado, cada uno en su trayecto. Andrew Beck, por supuesto, en su función de demostrar que él estaba haciendo un buen trabajo y que no tenían por qué correrlo. Y nos vamos conociendo más de su personalidad y de su relación. Y al mismo tiempo, el abogado representado por Denzel Washington, que al principio de la película muestra muchos estereotipos y bastante prejuicio en contra de la comunidad homosexual. Pero, por supuesto, mientras más los conoce, pues más va viéndolos como seres humanos, con sus necesidades, con qué les gusta, con qué hacen, etcétera, etcétera. Como todas las películas, hay cosas que hace bastante bien, hay cosas que no hace tan tan bien. Entonces voy a empezar por decir lo que es muy bueno y lo que realmente podemos rescatar de esta película. Y uno son algunas de las manifestaciones asociadas a el VIH. Andrew, a través de la película, tiene, como ya mencionamos, la lesión por el sarcoma de Kaposi. Tiene también muchas manifestaciones gastrointestinales, que de nuevo eran mucho más comunes antes, pero que un paciente que no está bien manejado puede llegar a manifestar. Diarreas muy severas, muchas alteraciones gastrointestinales, visitas frecuentes al hospital. También nos muestran algunos diagnósticos diferenciales, parásitos, algunas otras cosas que pueden estar sucediendo. Más allá de que ahora sabemos que el propio virus de inmunodeficiencia humana puede infectar neuronas, incluso en el intestino y causar, y otro tipo de células, y causar mala absorción y puede causar que no se desplace de manera adecuada el intestino. También nos presenta de nuevo algunas lesiones cancerígenas y, por supuesto, también algunas lesiones o algunas enfermedades o complicaciones en el pulmón. Y todo eso nos va presentando cómo van impactando la vida de este paciente en su trabajo primero y más adelante en su vida diaria. Otra cosa muy, muy interesante es la historia justamente detrás del VIH y del SIDA. No solamente esta película está basada en uno de los primeros casos en Estados Unidos en contra de la discriminación para este tipo de personas. Es decir, que no se debería correr a una persona por la infección, sino por el desempeño bueno o malo que tenga en su profesión. Y entonces justamente eso no se hacía en esa época. Fue de los primeros juicios de una persona diciendo, ¿sabes qué? Hizo un buen desempeño. Debería respetárseme el trabajo y no correrme solo por esta patología. Y cómo eso en la actualidad ya prácticamente en todos los países, incluidos por supuesto México, Estados Unidos, Canadá, muchas partes de América Latina, tienen leyes específicas para evitar la discriminación de estas personas que tienen una enfermedad y que ahora en la actualidad es bastante manejable con el tratamiento adecuado. Además de esto, de la parte social y de esta patología y de la comunidad homosexual, que en ese momento estaba bastante reprimida, afortunadamente ya no es tanto así, aunque todavía quedan un poco rastros de eso. Ahora nos muestra esa batalla en el aspecto social, pero también podemos ver cómo era el tratamiento en esa época del virus de inmunodeficiencia humana. Andrew Beckett muchas veces tiene que administrarse un medicamento intravenoso, muchas veces tiene que quedarse en el hospital para recibir estos medicamentos. Recordemos que los primeros medicamentos que surgieron fue la satioprina. Con esto manejaban prácticamente a todos los pacientes hasta que desarrollaran resistencia al virus a este antiviral. Y hasta años después fue que otros medicamentos más efectivos y que tienen menos tasas de resistencia fueron apareciendo. También nos muestra cómo una pareja puede vivir con VIH, es decir, una de las personas infectadas y la otra no, aunque no hace tan buen trabajo explicándonos qué precauciones deberían tener y cómo impactó su relación el hecho de tener este diagnóstico específico. Y también nos presenta el otro escenario de una persona que se infectó, no por relaciones sexuales, sino por una transfusión de sangre, que también es un escenario importante de entender, porque todavía en la actualidad tenemos este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué es lo que la película no hace tan bien? Uno, no me gustó que no profundizaran tanto, se meten mucho más en el aspecto legal, en el juicio, y aunque sí exploran de nuevo cómo la enfermedad impactó la vida de Andrew, sus relaciones, etcétera, no le hacen suficiente énfasis. Me hubiera gustado mucho más y me hubiera parecido muy interesante ver cómo el VIH empieza cada vez más a tomar partes de su vida y a cambiar su dinámica social y familiar. Sí, de nuevo, sí lo hace, pero no lo hace tan a profundidad. Y por supuesto, otra cosa que no podemos juzgar tanto a la película, pero de nuevo está muy basado en 1993 y en la cultura de esa época, y tiene algunas cosas y muestra un mundo que todavía no estaba listo, no estaba abierto para reconocer el problema de la epidemia de VIH y específicamente los derechos y todas las características de la comunidad homosexual. Aunque no hace como otras películas, en las cuales básicamente vuelve a los personajes homosexuales una caricatura, aquí lo hacen mucho mejor, en el sentido de que muestran una gama de personajes que tienen todos características humanas reales. Entonces, bueno, eso fue algo mixto que tiene esta película. Ahora, también la película puede parecer un poquito lenta. De nuevo, ya no estamos acostumbrados a ese tipo de cinematografía con escenas mucho más largas. Sí hay algunas películas todavía, pero ya son como mucho más rápidas y dinámicas las películas. Esta está hecha todavía con esas técnicas. Obviamente, el trabajo de cámara es mucho con cámaras de esa época. Entonces, se ve diferente, se ve como una película un poco de más tiempo. Pero en términos generales, yo recomendaría mucho esta película. La pueden encontrar aquí mismo en YouTube, rentándola. Es muy buena, son muy buenas actuaciones. Tom Hanks fue y ganó el Oscar por su actuación en esta película. Desafortunadamente, Denzel Washington y Antonio Banderas no reciben ni siquiera nominaciones, pero también hacen un maravilloso trabajo y llegas a tener mucha empatía y mucho contacto con estos personajes. Por ejemplo, de nuevo, el abogado, aunque es un poco homofóbico al principio, vas entendiendo por qué él es así y cómo va cambiando su perspectiva cuando conoce a estas personas homosexuales. Y una vez que los humanizó, reconoce su talento, su inteligencia, sus gustos, las cosas que les disgustan, las cosas que les duelen, etcétera. Entonces, también hace un buen trabajo de humanizar y de ir llevando de la mano a estas personas que tienen mucho más recelo contra la comunidad homosexual y mostrar cómo se van transformando en personas mucho más tolerantes a través del conocimiento de la comunidad. Entonces, bien, espero que les guste esta película. Déjenme en los comentarios si ya la vieron o no y qué les pareció. También no olviden que si quieren ver alguna otra película, alguna otra recomendación, libros, videojuegos, etcétera. Para el fin, les dejo en la parte de arriba un enlace a todo el playlist que tenemos de todas las cosas que pueden consumir en este fin de semana para que no tengan que estudiar, pero sí puedan ver cómo funcionan las enfermedades, volverse más empáticos, entender a estos pacientes, verlo desde otra perspectiva. Entonces, de nuevo, les dejo el enlace en la parte de arriba. También no olviden suscribirse a este canal para que les llegue mucha más información. Nos ayuda realmente mucho y nos permite seguir subiendo cada vez más y mejor contenido. Agradezco especialmente a los miembros de Patreon que nos apoyan con una donación mensual. Y como pequeño aviso, también quiero comentarles que ya tenemos un sistema de suscripciones aquí mismo en YouTube. Es decir, a las personas que les interese apoyar el contenido que subimos, pueden darse de alta y pagar un monto mensual. El monto es más pequeño aquí en YouTube que lo que estamos dando en Patreon, pero estamos viendo cómo podemos unir ambos sistemas. Es un pago en pesos, lo cual puede ser muy bueno, yo sé, para algunas de las personas, porque obviamente transformar de pesos a dólares de pronto es bastante difícil en México, en Argentina, que estamos teniendo fluctuaciones tan grandes. Entonces, es otra manera en la que pueden apoyar al canal, más allá de la suscripción y darle clic a la campanita, que también realmente nos ayuda muchísimo. Y como siempre, ayúdanos a quemar el mundo, compartan la información.